Y que pasa chavreria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de... Bueno, un nuevo episodio de nada, un nuevo vídeo sobre novedades de PES Y hoy vamos a ver varias cosas, llevo también unos días sin subir novedades de PES, al igual que de FIFA Y hoy vamos a hacer una recopilación un poco de todo lo que ha salido estos días Eso fue lo último que vimos, los lanzadores de faltas y algunas caras más, que aquí las tenéis Por si no los habéis visto, pero vaya, lo tenéis en vídeos anteriores en el canal Y bueno, que han ido desvelando estos días, bueno, hay mucho hype, ¿no? Bueno, están intentando crear mucho hype, ¿no? con el PES y todo eso Y bueno, no sé si llegamos a ver los porteros, creo que no, creo que no vimos los porteros Y bueno, aquí los tenemos, esos puntos de ahí, esos números que salen ahí, esas cifras Creo que son las valoraciones de estos porteros, es decir, Neuer va a tener 90, Buffon 88, De Gea 88 Curta 87 y Lloris 86, es lo que yo pienso No estoy seguro, vale, lo digo, no estoy seguro Pero es que aquí, es que es lo que da a entender, vaya Es que si no, ¿qué es eso? Es que si no, ¿qué es eso? El atributo de paradas Poder puede ser, pero tiene toda la pinta de que es la valoración de estos porteros Y ahora yo me pregunto, ¿dónde está Keylor Navas? ¿Qué pasa? ¿Que el PES también pasa de Keylor Navas? Porque esto ya es un cachondeo, esto ya es un cachondeo, ya todo el mundo pasa de Keylor Navas Sí, es así Y es muy lamentable En fin, lo siguiente que bueno que salió Bueno, de hecho no sé si lo de los porteros lo vimos o no, puede que sí Aquí tenemos más caras de jugadores Gabriel, Rashford, Ledley, Marez y Okazaki Más retweets de PES Vale Más porteros, bueno, más porteros no, son los mismos ¿Dónde están las cosas nuevas? Ahí está Los defensas A ver, aquí los tenemos Ahora yo me pregunto ¿Estas también son las valoraciones de los defensas? Porque si son las valoraciones de los defensas, se nos ha ido la cabeza completamente Tiago Silva 92, Ramos 90, Boateng 90, Pique 87 y Alba 86 Parece que son las valoraciones de los defensas Tienen toda la pinta ¿Vale? Tienen toda la pinta Hecho en falta a Gobín Kelini Y alguno más seguramente que no recuerde ahora Hamels Humels, sí Gloso Marcelo, por delante de Alba Pero no sé qué le pasa a la gente con Alba No sé por qué Alba está tan sobrevalorada A ver, Alba es bueno, pero es que Marcelo es mejor Como lateral izquierdo, Marcelo es mejor En fin, aquí tenemos más caras de jugadores Vale, tenemos a Gundogan, Sané, David Luiz, Cavani Y Hostia, no había visto este Qué grande, tío, es muy grande Douglas Qué grande, tío Porque han puesto a Douglas, tío Como si fuese del Barça Si ahora Douglas está en el Sporting Joder Parece que los económicos no se enteran de nada No había visto a Douglas, tío No había visto a Douglas, chaval Increíble Bueno, ahí tenemos a Douglas Que es un grande, es un grande ¿Vale? Bueno, aquí tenemos El release date del 15 de septiembre Ya sabéis que el 15 sale el juego El 13 en América Y bueno, aquí salen de nuevo los defensas De nuevo las caras de los jugadores Y también han desvelado Medias de varios centrocampistas Y aquí sé que hay una ausencia ¿Ya? ¿Sabéis cuál es el que falta? ¿No? ¿No lo sabéis todavía? Vamos a verlos Iniesta 89 Poco 89 Vidal 88 Cross 88 Hazard 87 Todavía no sabéis quién falta ¿No? A ver, os dejo que lo penséis Unos segundos Bueno, si no lo sabéis todavía ¡Modrich! ¿Dónde está Modrich? Esto es una broma Esto es una broma ¿Dónde está Modrich? Modrich ahora mismo es el mejor centrocampista del mundo ¿Dónde está? No está ni siquiera en el top 5 ¿Qué es esto? ¿Es una broma, tío, del peso o qué? ¿Es una broma de Konami? Sinceramente, no sé qué es esto Dice top midfielders A ver Los centrocampistas top Pero Dice que es una selección Quiere decir que Hay otros centrocampistas top Que no están en este top Pero que tienen Medias más o menos similares Es decir, que podríamos Pensar que Modrich Tiene 89 Pero que no aparece aquí Porque han seleccionado a otros Espero que sea eso Porque es que Si Modrich tiene La misma valoración que es Hazard Es que Es que yo no entiendo nada Si tiene 87 O menos de 87 Es que es para coger el disco del pez Y partirlo en dos Porque Modrich es el mejor centrocampista del mundo Y a Modrich No se le hace esto A Modrich no se le hace esto No A Keylor tampoco se le debería hacer Pero es que a Modrich no Jamás No se le puede hacer esto a Modrich Porque Modrich es sin duda alguna El mejor centrocampista del mundo Keylor Para algunos Para algunos era el mejor portero del mundo Para otros no Pero Modrich Yo creo que no hay duda alguna Vuelvo a repetir Espero que Modrich Tenga 89 O más O más Vamos a seguir Y creo Bueno Creo que no hay más novedades No, no hay No hay más Pues básicamente todo esto Aquí hace una recopilación De todo lo que han enseñado hasta ahora Y no paran de No paran de intentar Crear hype ¿No? En cuanto al juego Sinceramente Yo no tengo tanto hype por el pez Como por el FIFA ¿Por qué? Porque el FIFA incluye modos nuevos A ver Un tweet nuevo Vale, mañana Mañana van a enseñar Forwards Forwards ¿Qué es Forwards? Delanteros No sé si son delanteros o qué A ver Han enseñado porteros Defensas Centrocampistas Van a enseñar delanteros ¿Vale? Es obvio Y este de 94 es Messi Y este de 93 será Cristiano Y este será Neymar O Suárez O alguno de estos Ya lo veremos mañana ¿Vale? Mañana seguramente suba un vídeo de noticias Mañana también Espero subir la demo del FIFA A ver si sale Y lo que iba a decir Tengo mucho más hype por FIFA Que por pez Porque FIFA incluye nuevos modos Incluye el Squad Building Challenge Y incluye también el El Foot Champions ¿No? Pero es que de pez, tío No hemos visto ningún modo nuevo El pez league este Pero Poco más Sinceramente Poco más De todas formas Yo tengo ganas De jugar al pez Pero Sinceramente Tengo muchas más ganas De jugar al FIFA Aunque bueno Como el pez sale antes Pues Lo cogeré con ganas Lo cogeré con ganas Sin duda A partir del jueves ¿Esto no lo he dicho? Lo anuncio aquí Venga Lo anuncio aquí Venga ¿Para qué me lo voy a callar? De jueves Al domingo Es decir Desde el jueves Que sale pez Hasta que acabe la semana Solo vamos a tener pez en el canal Va a ser la semana de pez A partir del jueves Así que nada Muchas ganas de que salga pez 2017 Mañana Último vídeo No, 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 no Uy, perdón, perdón Mañana tendréis Otro vídeo de pez 2016 Final de Liga Masters del Madrid Dentro de dos días Vídeo final de pez 2016 Y A partir del jueves Pez 2017 También subiré algún vídeo de novedades Por ejemplo A los delanteros y todo eso Y Nada Seguramente Lo de los delanteros Lo incluya En el vídeo final de pez Seguramente en el vídeo final de pez Incluya todas las novedades Que salgan de hoy Hasta el miércoles Y el miércoles Subiré el último vídeo de pez Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Sabéis que podéis dejar un like Y Dentro de un ratillo Nos vemos en un directo Del modo carrera de Madrid ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós